El titular de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis de Lía, formalizó la personería jurídica de su partido, Miles, que participará en las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires con candidato a gobernador propio y acompañará a la presidenta Cristina Fernández en su elección en el plano nacional. Nosotros sabemos de barrio, de calles de tierra, sabemos de pibes en la calle, sabemos de escuelas cachuzas, sabemos de comedores, sabemos de cooperativas, sabemos de laburo. Entonces nos juntamos, reflexionamos, meditamos y nos dimos cuenta que estos son momentos en la vida de las personas y de los pueblos, en el que no importan los resultados. Importa el sentido más amplio, más profundo y más significativo de la política. Elegimos el camino más difícil, el más duro, el de salir a decir que no queremos ni neoliberales, conservadores, ni socialdemócratas. Queremos más nacionalismo popular, democrático, más tinderismo, más tintina, más Néstor, por 30 años en la Argentina. Hoy venimos a decir que tenemos personería para candidaturas nacionales, a decir que Cristina Fernández de Kirchner es nuestra candidata a presidenta, nuestra jefa política, y a decir también con toda claridad que nuestro candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires es el doctor Juan José Hernández Arregui, y, bueno, quien les habla va a encabezar la lista de diputados nacionales. El pueblo peronista, kirchnerista, no quiere votar ni neoliberales, conservadores como Scioli, ni la alianza del helicóptero que ya fracasó con la fuga de la Rúa y de Cavallo. Quiere votar nacionalismo popular democrático, el pueblo argentino quiere votar kirchnerismo, quiere votar a Cristina, y nosotros queremos ofrecer una opción kirchnerista diciendo que quien mejor expresa las ideas kirchneristas es Juan José Hernández Arregui en la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos expertos en algunos temas, tierra, vivienda y hábitat, educación, obra pública, tenemos mucho que aportar en el debate parlamentario y así lo vamos a hacer. Por eso el eje de nuestra campaña va a ser el problema de la tierra, la vivienda y el hábitat en el conurbano.